¡Bailazo de Feria La Palma San Juárico 2018! El tremendo bailazo de feria, este martes 4 de diciembre Martes 4 de diciembre y totalmente gratis A partir de las 9 de la noche llega Alegrando la Sierra se presenta Con todos sus grandes éxitos Dí, dí, ¿por qué? Tío Alborada Hidalguense Aquí se termina Este amor Aquí se termina este amor Dimos Alborada Hidalguense Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Alborada Hidalguense Cariño, ¿dónde estarás? Y alternando con puros éxitos perrones El trío que simplemente es otro rollo La Nueva Dinastía Si me permites No pasaría un segundo sin amarte La Nueva Dinastía Quisiera regresar mi vida un poco Confiado en alegrarte de pasión La Nueva Dinastía Atrévete a olvidarme sin llorarme Y para la gente que gusta de la música grabada Llega Con todo su impresionante equipo Audio, iluminación y video Jorge Sea Sonido Black March Sonido Black March Este es un evento que no te puedes perder El bailazo de feria totalmente gratis Martes 4 de diciembre En la Feria de la Palma San Juanico 2018 Atención Se multará cualquier persona que altere el orden público Con el costo total del evento Asiste con toda tu familia Sonido Black March Este es un evento que no te puedes perder El bailazo de feria totalmente gratis Martes 4 de diciembre En la Feria de la Palma San Juanico 2018 Atención Atención Se multará cualquier persona que altere el orden público Con el costo total del evento Asiste con toda tu familia Azteca Digital Invita